Nos vamos con Belén Salvañá para hablar de lo que tomaron las cámaras de seguridad también, porque ojalá que no te toque, pero es muy doloroso ver casos de violencia de género en plena calle. Lamentablemente hay parejas o hay hombres que no se privan de agredir a sus mujeres, ya sea verbalmente o físicamente, en las calles de la ciudad de Rosario. Belén, contanos. Mirá qué horror. Así es, Susana, y estas imágenes que están viendo en este momento es donde estamos ubicados, desde el Centro de Monitoreo Municipal, con este episodio que ocurrió el 24 de julio pasado en Córdoba y Mitre, con esta violencia que se ve que primero la ejerce ella y después continúa él. Estamos con Patricio Campbell de aquí del Centro de Monitoreo. Bueno, Campbell, 17 casos de violencia de género ya fueron registrados, buen día. Sí, qué tal, buen día. Y así, dentro de todo lo que ve la videovigilancia en lo que es delito, bueno, hemos detectado de 7 casos. El supervisor detecta esta supuesta violencia, se despacha el 911, bueno, ocurren al lugar, son trasladados a la comisaría y se radica la denuncia correspondiente. Andrea Travaini, ¿es frecuente que sucedan estos tipos de episodios en el momento que estamos viviendo? Uno dice, bueno, son casos que las mujeres lo deben denunciar, lo deben frenar a tiempo. De todas maneras, bueno, ¿cómo se trabaja desde el Instituto de la Mujer? Bueno, con imágenes terribles como las que estamos viendo. Sí, sabemos que es frecuente que las mujeres sufran violencia de género, lamentablemente. Esto antes de las cámaras existía igual, lo que pasa es que no lo veíamos. Ahora lo que nos permiten las cámaras de videovigilancia es poder registrar estos hechos y que no queden impunes. Digo, forma parte de lo que los varones creen, que las mujeres son objeto de su propiedad, que las pueden golpear donde quieren, no solo en el interior de su casa, también en la calle, y que nadie se va a meter. En este caso, el Estado que está mirando es el que actúa y a partir de que esto es despachado al 911 y van a la comisaría correspondiente, lo que el equipo hace es poder contactarse. Digo, vamos a poder tomar los datos de las mujeres y que el equipo de atención, si no hizo la denuncia en el momento o si la hizo, son dos casos distintos, poder seguir trabajando con estas mujeres. Cabaini, bueno, 17 casos que registraron las cámaras de seguridad. Sin embargo, uno imagina que esto debe ocurrir a lo largo y a lo ancho de toda la ciudad y sobre todo puertas adentro, donde es imposible que alguna cámara lo registre. Exactamente, exactamente. En eso también, digo, nosotros seguimos trabajando desde el municipio, no solo en la atención, sino también muy fuerte en lo que es la prevención, intentando trabajar cada vez con chicos, más chicos, porque cuanto antes empecemos a trabajar en prevención, seguramente vamos a intentar llegar a que la desigualdad entre varones y mujeres, la brecha sea mucho menor y estos casos no ocurren. ¿Hay algún rango de edad puntual donde se dé? ¿Hay algún rango sociocultural donde más también se dé en este tipo de situaciones? No, no, la violencia de género ocurre en todas las capas sociales, lo que pasa es que hay algunos que tienen que recurrir al Estado y otros que tienen recursos para poder taparlos. Y en las edades también, porque nosotros, si bien podemos escuchar a mujeres de 60 años que soportaron violencia durante un montón de tiempo, o nosotros, ustedes saben que estamos trabajando desde hace mucho tiempo, el tema de los noviazgos violentos. Y es ahí donde nos parece importante hacer hincapié, que en la relación, cuando apenas se detecta algún signo o algún síntoma de violencia, pueda ser revertido. ¿Qué es lo que se hizo aquí desde el centro de monitoreo? Bueno, cuando se estaban viendo en vivo y en directo estas imágenes. Bueno, automáticamente se despachó al 911, como toda situación de prevención en la calle. Concurre el 911 al lugar del hecho, tomo una entrevista con esta gente y son detenidos, el presunto, digamos, el golpeador, y son trasladados a la comisaría del lugar. Decimos, son 17 casos hasta el momento, bueno, y hay 100 cámaras instaladas en toda la ciudad de Rosario. Bueno, ¿se espera también seguir avanzando en este tema? No, seguro. Acá siempre lo que se busca es la prevención. Imagínate que hemos detectado prácticamente 900 delitos. En tiempo real se ha despachado lo que es 911. Y bueno, trabajamos con policía el fin de semana y después todo lo que son las áreas de la subsecretaría, lo que es prevención y seguridad, con todo lo que falta y contravención. Nada de nada. Bueno, Susana, allí entonces las imágenes que estaban pasando, recordemos, esto ocurrió en la zona de Mitre y Córdoba con estas imágenes, con esta violencia ejercida de parte de este hombre y como recién nos decía Patricio Campbell, con esta persona que quedó detenida, con un despacho inmediato del 911. 17 casos de violencia de género han sido registrados hasta el momento en las cámaras de videovigilancia que funcionan, estas 100 que funcionan en la ciudad de Rosario. Gracias Belén, hasta luego. Gracias.